Las nuevas tecnologías permiten al mundo del cine hacer copias de sus cintas de forma ilimitada sin perder calidad. Es el formato digital que va a desterrar el celuloide, la mítica cinta de 35 milímetros. Una realidad que pone en peligro pequeños cines de nuestro país que tienen que invertir 60.000 euros en un nuevo proyector y en tiempos de crisis. Este sonido de cine se acerca a su última proyección. Hollywood cambia la materia prima de su fábrica de sueños. Las películas de 35 milímetros dejan paso en la alfombra roja al cine digital. Nos la mandan en un disco duro y la cargamos aquí en el servidor. Joaquín, nacido y criado en un cine de pueblo, ha preferido renovarse antes de tener que bajar el telón en su patio de butacas. Los estrenos analógicos tardan una media de cinco semanas en llegar a estos pequeños cines. Imposible competir con los centros comerciales e internet. Muchos chavalillos que vienen a la puerta del cine ven los carteles y dicen la tengo, la tengo, la tengo. Es absurdo que nosotros pongamos las películas a las cuatro semanas puesto que ya se han quedado obsoletas. Como obsoleta se ha quedado su cuenta bancaria al pagar los 67.000 euros del proyector digital. Aunque se ha hipotecado por el séptimo arte, ahora ya no tiene que preocuparse de si se rompe el celuloide o si llueve en la pantalla. Ya no hay rayas. Yo cuando era chico le decía a mi padre, papa, ¿por qué llueven las películas? En todas las películas, no, hijo, es que tiene rayas la película. Como en un final de película, Perfecto prefiere morir con las botas analógicas puestas antes que cambiar de formato. A nosotros lo aguantamos porque somos todos de casa, no hay ni un plado. Si hubiera un buen plado ya había que cerrar la puerta. Con casi 70 años de historia, sabe que sin subvenciones los mejores años de su cine ya han pasado. Las de Joselito y Marisol, esas eran muy comerciales todas. Hollywood jubila a sus viejas estrellas, pero los finales en celuloide siempre serán felices. ¡Gracias!